¿Qué tipo de telescopio es el mejor para ti? ¿Refractor, reflector, catadióptrico? ¿Cuál es el mejor para ti? Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que podrías imaginar. En este canal ya te he hablado en profundidad de los diferentes telescopios que puedes encontrar en el mercado y sus características, pero en este vídeo voy a darte un resumen de las fortalezas y debilidades de cada uno de estos sistemas ópticos, para que ahora sí no te quede ninguna duda sobre cuál es el que mejor se adapta a ti. Refractor, reflector o catadióptrico. Estos son los tres sistemas ópticos más conocidos en el mundo de la astronomía amateur. Pero primero, antes de entrar en sus características, un consejo importante. No compres nunca un telescopio en una gran superficie y sin asesorarte antes. Los telescopios son instrumentos costosos y es muy importante que te asegures de que el modelo que elijas sea exactamente el que se adapta a tus necesidades. Asesórate y compra en tiendas especializadas. El dato más importante de cualquier telescopio es su apertura, es decir, la anchura de su lente principal. Olvídate de aumentos, de accesorios y de cualquier otra cosa. Cuanto más grande sea la apertura de un telescopio, mayor poder de resolución tendrá y, por tanto, mayores aumentos podrá alcanzar. Comprobarás también que a mayor apertura el precio se dispara. Telescopios refractores. Son esos que seguramente imaginas al pensar en un telescopio. Largos y con lentes en ambos extremos. Veamos sus puntos fuertes. Sencillez y durabilidad. Necesitan poco o nulo mantenimiento. Calidad óptica. Son ideales para observar los planetas del sistema solar, la luna y también los objetos de cielo profundo más brillantes. Portabilidad. Son telescopios fáciles de transportar, especialmente los modelos más pequeños, aunque éstos estarán más dirigidos a la observación de cielo profundo. En cuanto a las debilidades, tenemos la aberración cromática. En los telescopios más económicos, los colores pueden mostrarse distorsionados, con halos azulados y rojizos. Este efecto se va mitigando conforme aumentamos nuestro presupuesto, hasta llegar a los telescopios apocromáticos, que se utilizan en astrofotografía y que muestran una aberración cromática prácticamente nula o nula. El precio. Las lentes, son caras. Así que, conforme aumentemos el tamaño de ellas, el precio de estos telescopios se empezará a dispararse. En resumen, los refractores son geniales para quienes buscan algo fácil de usar, transportable y están más enfocados a la observación de planetas, la luna, estrellas dobles y objetos brillantes del cielo profundo. Pero hay otras alternativas más versátiles. Vamos a verlas. Pasemos ahora a los telescopios reflectores, famosos por usar espejos en lugar de lentes. Son los favoritos de muchos astrónomos aficionados. ¿Por qué? Te lo cuento ahora. Excelente relación calidad-precio. Aperturas grandes a precios más bajos que en los otros sistemas ópticos. Ideales para cielo profundo, nebulosas, galaxias, cúmulos de estrellas… Son su fuerte. ¿Pero quieres observar los planetas o la luna? Con los accesorios adecuados también podrías. Colores precisos. Estos telescopios solo funcionan con espejos. Así que aquí no tenemos aberración cromática. En cuanto a las debilidades, tendríamos… Colimación necesaria. Hay que ajustar los espejos de vez en cuando. Es un proceso sencillo, pero hay que hacerlo o perderemos calidad óptica. Sensibles a la suciedad. Su diseño es abierto y tiende a acumular polvo en su interior. Así que tendremos que desmontarlos y limpiarlos de vez en cuando. Portabilidad limitada. Los modelos más grandes pueden ser difíciles o imposibles de transportar. Y puede que necesitemos la ayuda de alguien para montarlo o desmontarlo. Si lo tuyo es el cielo profundo, buscas algo polivalente y económico y no te importa invertir algo de tiempo en mantenimiento, un reflector podría ser tu mejor aliado. Dentro de los reflectores además encontrarás los modelos Dobson, que ofrecen aperturas muy potentes a precios imbatibles por otros sistemas. Y finalmente llegamos a los telescopios catadióptricos. Una combinación de lentes y espejos. Veamos sus fortalezas. Diseño compacto y portátil. Mucha potencia en un tamaño reducido. Especialmente para observar o fotografiar a altos aumentos. Versatilidad. Ideales para observación visual de alta resolución en planetas, luna, pero también muchos objetos de cielo profundo. Y sin duda con los accesorios adecuados, también un potente telescopio para astrofotografía. Calidad óptica. Aberraciones muy controladas e imágenes nítidas de alta resolución. Pero estos telescopios también tienen debilidades. Precio elevado. Se posicionan junto a los telescopios refractores apocromáticos de alta gama como los más caros del mercado. Tiempo de aclimatación. Al ser un diseño cerrado, los modelos más grandes necesitarán un tiempo extra para igualar la temperatura interior del telescopio con la temperatura exterior, y de esta manera ofrecer una imagen más nítida. Mantenimiento. No es muy común, pero de vez en cuando precisan decolimación de sus espejos y cierta limpieza y mantenimiento. Como veis, los catadióptricos son telescopios que ofrecen potentes prestaciones y versatilidad en un tamaño compacto, aunque necesitaremos un presupuesto más alto para acceder a ellos. En resumen, refractores, para aquellos que buscan la simplicidad y portabilidad. Reflectores, para auténticos exploradores del espacio profundo que no les importe dedicar un poco de tiempo al mantenimiento. Y catadióptricos, para los que buscan calidad y versatilidad, siendo el precio algo más secundario. ¿Y tú? ¿Qué tipo de telescopio crees que es el ideal para ti? Dímelo en los comentarios, no olvides suscribirte y dejar un like para más contenido astronómico. Nos vemos de nuevo la semana que viene con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.